Me hace saber Puso mis pies sobre la roca Afirma mis pasos Confiado me hace andar Me hace saber Puso mis pies sobre la roca Afirma mis pasos Confiado me hace andar Hubiera desmayado Si mis ojos no hubieran visto La piedad De mi papá Hubiera desmayado Si mis ojos no hubieran visto La piedad De mi papá Me hace saber Tu perdón me abrazó Tu amor sanó mi corazón Me cubres con tu paz Calmas la tempestad Tu vienes y te levantas Sobre toda circunstancia Tu tienes el control Conmigo estás Conmigo vas Tu perdón me abrazó Tu amor sanó Tu amor sanó mi corazón Tu amor sanó mi corazón Me cubres con tu paz Calmas la tempestad Tu vienes y te levantas Sobre toda circunstancia Sobre toda circunstancia Tu tienes el control Conmigo estás Conmigo vas Conmigo vas Conmigo vas Eres mi Señor Eres mi Señor Tú peleas mis batallas Eres mi Salvador El ancla El ancla De mi alma Tu perdón me abrazó Tu amor sanó mi corazón Me cubres con tu paz Calmas la tempestad Tu vienes y te levantas Tu vienes y te levantas Sobre toda circunstancia Tu tienes el control Conmigo estás Conmigo vas Tu perdón me abrazó Tu amor sanó mi corazón Me cubres con tu paz Conmigo vas Calmas la tempestad Conmigo vas Tomado de tu mano yo voy Tomado de tu mano estaré Así viviré Me haces saber Tomado de tu mano estaré